Música ¿Anirás a buscarlo? Ella es el pasado, y el pasado no me inquieta. ¿Qué le inquieta, Dómen? Aquest minuto, el minuto del suerte. T'has passat a la ratia, Alfie. ¿Qué te has dit? T'has passat a la ratia. ¿Qué ratia? Está utilizando el meu fill. ¿Qué te has dit? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? ¿Te has oído? Lo que tiene que ver 0,640 tomorrow. ¿Qué te has saltado, Fosseo? ¿Qué te has겨 tú? ¿Qué te has Vielleicht? ¿Qué? ¡No! ¡Me está quedando de atrás, señor! ¡Me está aportando una bala, llegada para ti! ¡Echa tornada! ¡No!